La boleada Y ahora A todos que les gusta la cumbia Aquí está, de nuevo a nuestra Mili Maní Me invitaron a la casa de Leonor Porque se iba a celebrar una posada Iba a ver piñata, vino y vacilón Y que le íbamos a dar a la bailada Por eso planché mi pantalón Y lavé mi camisa colorada Me di mis toquecitos de loción Pa' joder la traer a recutada ¡Uh! ¡Y eso es! ¡Huejito sabor! ¡Huy, huy, huy! ¡Y otro huy! Con botanas, ambiente y colación Casi, casi me llegó la madrugada Sospechoso se me arrima muchachón Y me dice joven pásele a la sala Yo lo vi desde un principio muy rarón Con modales parecidos a una dama Le quedaba apretadito el pantalón Y la peluca con el ritmo le volaba ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, no solo! Yo lo vi desde un principio muy rarón ¡Vamos! Con modales parecidos a una dama Le quedaba apretadito el pantalón Y hay que verlo como se meneaba ¡Uh! Como un pavo real, compadre Yo por más que me trataba de esconder Me seguía y me seguía la condenada Yo le dije Oye, Choto, por favor ¡Quieto, quieto! Yo no le hago a la boleada ¡Qué cuidadito! Soy capaz de pegarte una trompada Que sí, que sí, que sí, que sí, te aleja yo Que yo no te hago nada Que no, que no, ay, no, no, no Que me llegó la madrugada Y por poquito, mamacita Que sí, no me digan nada ¡Uh! ¡Y otra vez! ¡Ay, pero qué choto, está feo! ¡Ay, ay, ay! Hice saborcito ¡Vamos, vamos! ¡Gázalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y yo! ¡Uy! ¡Se nos pasó la mano! ¡Sabor! ¡Otra vez! ¡Pues otra vez! Yo por más que me trataba de esconder Me seguía y me seguía la condenada Yo le dije Oye, joven, por favor ¡Quieto, quieto! ¡Yo no le hago a la boleada! ¡Qué cuidadito! Soy capaz de pegarte dos trompadas Que sí, que sí, te aleja yo Yo no te hago nada Que no, no, ay, no, no, no Que me llegó la madrugada Y por poquito, mamacita Que sí, no me digan nada